Princesita rubia de marfín, dueña de mis sueños juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia del querer. Rosas y claveles blancos blancos de ilusión, y sigue la parinesés a su pregón. Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer. El claveles de ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Es como un susurro sin cesar, lo que va despertando mi ansiedad. Es mi fantasía loca que vuelve a soñar, de nuevo soy feliz con tu cantar. Un cariño y un clavel, para el hogar, para el querer. El claveles de ilusión, mi corazón rojo punzón. Hoy la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Hoy la tarde va muriendo, y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.